Hola a todos, mi nombre es María Dolores Ortiz Marcial y os voy a explicar la lección 2 del módulo 1 titulada cálculos de concentración. Los resultados del aprendizaje de este tema son aprender a calcular la cantidad de soluto y disolvente con el fin de obtener una disolución de concentración determinada. Además, pretendo que aprendáis a manejar las distintas formas de expresar la concentración de una disolución. El tema lo he dividido en tres partes, la primera parte disolución, la segunda distintas partes de expresar la concentración y por último plantearé tres problemas de cálculos de concentración muy habituales en un laboratorio. Una disolución es la mezcla de un disolvente y un soluto. El soluto generalmente se encuentra en menor concentración que el disolvente. Existen disoluciones sólido-líquido pero también disoluciones líquido-líquido. Existen otro tipo de disoluciones pero en un laboratorio de investigación estas son las más corrientes. La proporción entre la cantidad de soluto y la de disolvente se define como concentración. En este ejemplo tendríamos cuatro gramos de soluto por cada 100 mililitros de disolución. La concentración se puede expresar de muchas maneras. Las más utilizadas en un laboratorio son masa-volumen o masa-masa, el porcentaje de masa-volumen o el porcentaje de masa-masa y la molaridad. Existen otras formas como puede ser partes por millón, normalidad o molalidad pero su uso está más restringido. A continuación os he puesto algunos problemas que se nos pueden presentar en un laboratorio. El primero es determinar la masa de cloroxódico para preparar 300 mililitros de una solución 1 molar. Os he dado el peso molecular pero en una circunstancia real tendríais que mirar el peso molecular en el bote de cloroxódico. Para realizar este cálculo únicamente necesitamos la fórmula de la molaridad, que son moles partido litro. Únicamente deberíamos sustituir, los moles de soluto son gramos partido peso molecular, en el cual conocemos todos los datos menos los gramos, y nos quedaría una multiplicación de 1 por 58,44 por 0,3 litros, ya que hemos pasado los mililitros a litros. Esto nos daría un peso de 17,53 gramos de cloroxódico que habría que pesar. El siguiente problema es un poco más difícil, también nos piden pesar una sal, en concreto nos dicen determinar la masa masa de sal de 75% de pureza necesaria para preparar 250 mililitros de solución 12% masa volumen. Como la sal es lo primero que debemos saber, vamos a calcularla. Para ello se puede hacer una regla de tres como la que os muestro, en la cual si en 100 mililitros hay 12 gramos, en 250 mililitros que es lo que nos piden, tendremos X. Al total nos da 30 gramos de sal pura, pero como nos dice la cabecera del problema, esta sal no es pura, sino que se encuentra en un 75% de pureza. Por lo tanto, deberíamos calcular qué cantidad de sal de más hay que coger para tener los 30 gramos de sal puros. Podemos hacer una regla de tres, con 75 gramos de sal pura tenemos en 100 gramos, yo necesito 30, pues X. La regla de tres ahora nos daría 40 gramos de sal, y ahora sí disolveríamos 40 gramos de sal no pura al 75% en 250 mililitros. Por último, estos cálculos también los podríamos hacer de una forma más lineal, que es la que os muestro aquí. 12 gramos de soluto puro dividido entre 100 mililitros de solución, multiplicado por el volumen que nos piden, que son 250 mililitros de solución, y a continuación vendría el cociente de la sal no pura, que sea 100 gramos de sal en 75 gramos soluto. Todo ello, si eliminamos los cocientes que se repiten, nos da 40 gramos de sal. Por último, tenemos un problema, el más difícil de los tres, que nos piden determinar el volumen de solución de ácido clorhídrico de 40% masa a masa y densidad 1,20 gramos centímetros cúbicos, que se requieren para preparar 200 mililitros de solución 0,2 molar, y vuelvo a poner el peso molecular. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la molaridad del ácido clorhídrico de nuestra botella. Para ello, esta vez lo vamos a hacer ya directamente de forma lineal, en la cual tenemos que poner los datos que nos dan. Tenemos 40 gramos de soluto en 100 gramos de solución, multiplicado por la densidad, que es 1,2 gramos de solución en un mililitro de solución, ya que un centímetro cúbico es un mililitro. Como la molaridad está en litros, pasamos los mililitros a litros por la siguiente ecuación, por mil mililitros de solución son un litro de solución. Y por último, como es molaridad, tenemos que pasar los gramos a moles. Necesitamos el peso molecular y un mol de solutos partido 36,5 gramos de soluto nos daría la molaridad. Todo ello, eliminamos los cocientes que se repiten, nos daría una molaridad de 13 del ácido clorhídrico. Una vez tenemos la molaridad, ya es muy fácil saber qué volumen de ácido clorhídrico necesitamos coger para preparar una solución de 0,2 molar. Simplemente hay que sustituir la fórmula de volumen por molaridad es igual a volumen por molaridad. Si os fijáis, conocemos todos los datos menos el volumen de ácido clorhídrico que tenemos que coger de la botella. Sustituimos todo, 200 por 0,2 molar igual al volumen de ácido clorhídrico necesario por 13 molar y nos da un valor de 3,1 mililitros. Con estos 3,1 mililitros los cogeríamos de la botella y con ayuda de una probeta y en una campana de extracción los mediríamos y luego adicionaríamos el agua milicu, hasta un volumen total de 200 mililitros. Esto es todo, espero que hayáis aprendido mucho y nos vemos en la próxima lección.